matar el amor hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio que es el rey de los malos sentimientos los defectos y las malas virtudes convocó a una reunión urgente con todos ellos todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad para saber cuál era el propósito cuando estuvieron todos habló el odio y dijo o sea reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien los asistentes no se extrañaron mucho pues era el odio siempre quería matar a alguien sin embargo todos se preguntaron entre sí quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitará a todos quiero que maten al amor dijo muchos sonrieron malévolamente pues más de uno le tenía ganas el primer voluntario fue el mal carácter quien dijo yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el reporte del mal carácter quedaron muy decepcionados lo siento lo intenté todo pero cada vez que yo sembraba una discordia el amor la superaba y salía adelante fue entonces cuando muy diligentemente se ofreció la ambición que haciendo alarde de su poder dijo en vista de que el mal carácter fracasó iré yo desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder eso nunca lo ignorará y empezó la ambición el ataque hacia su víctima quien efectivamente cayó herida pero después de luchar por salir adelante renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo furioso el odio por el fracaso de la ambición envió a los celos quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas y situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir y con la valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció año tras año el odio siguió en su lucha enviando a sus más hirientes compañeros envió a la frialdad al egoísmo al aburrimiento la indiferencia la pobreza la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre porque cuando el amor se sentía desfallecer tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba el odio convencido de que el amor era invencible le dijo a los demás nada que hacer el amor ha soportado todo llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos de pronto de un rincón del salón se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro y llevaba un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver bien su aspecto era fúnebre como el de la muerte yo mataré al amor dijo con seguridad todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer sólo lo que ninguno había podido el odio dijo ve y hazlo tan sólo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles después de mucho esperar que por fin el amor había muerto todos estaban felices pero sorprendidos entonces el sentimiento del sombrero negro hablo ahí les entrego al amor totalmente muerto y destrozado y sin decir más se marchó espera digo el odio en tan poco tiempo lo eliminaste por completo lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo para vivir quién eres el sentimiento levantó por primera vez su rostro y dijo yo soy la rutina